¿Qué es la historia de Periódico El Mundo? Bueno, mi historia comienza cuando yo tenía cinco años, gracias a una profesora que teníamos de educación física, que nos inscribió a una carrera llamada Periódico El Mundo, que la realizaba una empresa de periódicos, allí comienza mi historia. Corro por primera vez, voy con mi padre a esta carrera cuando yo tenía cinco años, era muy pequeño, y año tras año seguimos yendo. Y año tras año fuimos luchando por mejorar la bicicleta, hasta que ya entré a ser un ciclista profesional, gracias a la compañía de mi padre y de muchas personas, que en ese tiempo me ayudaron a salir adelante, porque realmente fue algo difícil. Para mí aprender inglés con IEF, English Life, es demasiado importante, porque puedo realizar mi vida mejor, estar con los compañeros, ir a explorar el mundo, a muchos lugares donde hablen inglés. Comencé con English Life porque puedo hacerlo en cualquier momento y en cualquier lugar. Los profesores de inglés son muy serviciales. También hay muchas lecciones que puedo practicar por mi cuenta. Mi vida cambió cuando radicalmente entré al equipo. Pude correr grandes carreras con mis grandes ídolos, estar en mi primer gran tour, que fue la Vuelta a España, estar rodeado de tanta afición del ciclismo mundial, estar en el tope del mundo en el ciclismo fue algo asombroso para mí. Y es el sueño que siempre quise cumplir y me ha ayudado a cumplirlo. Sí, cuando Sergio first came on the team, I remember a training camp in 2019. I don't think I heard him say anything. Maybe he said hello in English. And yeah, we were really leaning on my pretty rudimentary Spanish. I think a lot got lost in translation. And then pretty quickly there saw him at the next race, and I was like, man, this guy's speaking English in full sentences and laughing at the table. It was pretty impressive how quick he went. Ganar esa etapa en mi primer gran tour fue increíble. Aquel día él nos hizo feliz de verdad, a todo el equipo. Fue como el clímax. Sergio es un corredor muy joven y sin embargo su profesionalidad es extrema. El hecho de que hable inglés de esta manera y tan pronto demuestra lo motivado que está, lo motivado que está para hacer su trabajo de la mejor manera posible. En tan corto tiempo poder dar entrevistas en inglés, tener la confianza para hablar con otras personas en inglés, es algo alucinante. Fue increíble para mí. Y tengo la facilidad de hablar inglés con las demás personas, entonces es demasiado importante para mí esta experiencia de aprender con IEF English Live es demasiado buena, entonces me ha mejorado mi vida al 100%. Gracias. 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 Gracias.